El abdomen es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo fortalecerlo? Yo soy Karina Angulo y aquí voy a compartir con ustedes una breve rutina fácil para realizarla en el gimnasio o en la casa. Un tapetito, una toalla y listo. Vamos a iniciar con crunch. Es importante que no lastimemos nuestro cuello, no lo jalemos, no hagan esto. Y vamos a subir, uno, vamos a hacerlo 20 veces, dos, movimientos controlados. Sientan cómo se empieza a trabajar aquí y siempre conscientes para no lastimar ni tener esta área toda estresada. Inhalar y exhalar también correctamente. Este ejercicio de crunch lo vamos a hacer cuatro veces con 20 repeticiones. Entonces, ir, inhalan, exhalan, profundo, 30 segundos, ¿ok? Y no más, y a darle. Vamos con la bicicleta. Es importante que hagamos nuestros movimientos muy controlados para sentir el trabajo en el abdomen, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto. Aquí, uno, dos. Son lentos, ¿eh? Nadie nos está correteando. También vamos a hacer 20, ¿ok? Esta bicicleta, sí se siente. De la bicicleta nos vamos a pasar a las elevaciones. Aquí hay que tener mucho cuidado con nuestra espalda. Siempre va pegada al piso, nuestros brazos. Y las elevaciones van a 45 grados, ¿ok? De aquí hacia abajo. Uno. Recuerden inhalar y exhalar correctamente. Y la última, 20, controladito, aquí. Ahora nos vamos. ¡Ay! Con las queridas y temidas planchas. Entre una y otra, el descanso es solamente de 30 segundos, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar aquí? La espalda. La espalda está recta, no haces una curva. El abdomen debe de estar traído duro. Tus inhalaciones y exhalaciones también muy controladas. Cuidado con tu cuello. No esto, ¿ok? Esto no. No tires tampoco tu cabeza. Porque el esfuerzo está en el abdomen. Tus brazos están estirados, ¿ok? Y así esperamos a que corra el lento minuto. Estas fueron las planchas. Siempre es importante, después de toda rutina, estirar, relajarte. Inhalar y exhalar profundamente. Para que esto funcione. Para que se vean los resultados. Porque la clave del éxito, pues está en la constancia. Yo te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales de Evolution. Porque hay rutinas y hay consejos como estos, muchos más. Para que puedas sentirte de la mejor manera. Bye, bye. Seguiré. Las que me faltan.